Típico Nation, baby Santa Hermosa de Lima Al otro día San Ramón Siendo más de treinta y uno Será su celebración Será su celebración Santa Rosa de Lima Al otro día San Ramón Siendo más de treinta y uno Será su celebración Será su celebración Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Soy de caballo Soy de caballo Ay, tílona Desde el treinta y uno Celebran su fiesta Celebran su fiesta Desde el treinta y uno Celebran su fiesta Ay, 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 en la romana Y en la laguneta Ay, 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 en la romana Y en la laguneta Típico Nation, baby Típico Nation, baby Típico Nation, baby Ay, 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 en la laguneta Su celebración Su celebración En la laguneta Su celebración Ay, lunes Santa Rosa Antes San Ramón Luz de Santa Rosa Antes San Ramón Ay, 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 caramba Antes San Ramón ¡Vamos! ¡Bágrame, vágrame, viernes! ¡Bágrame, vágrame, viernes! ¡Bágrame, vágrame, viernes! ¡El melodioso! ¡Pero será un espíritu! ¡Es el isuíme, tío, viernes! ¡Bágrame, vágrame, viernes! ¡Dios mío, vágrame, viernes! Dios mío ¡Ene aplauso para el educador! ¡Aplauso! 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 En la laguneta celebran su día En la laguneta celebran su día Ay, lunes, Santa Rosa, la patrona mía Lunes, Santa Rosa, la patrona mía Ay, caramba, la patrona mía ¡Vamos! El verdadero chapeo de Chiche Bello ¡Vamos, Cadriche! ¡Willy, Willy! ¡Ahí! ¡Ataja! ¡Foncito! ¡Ese es el uno, Pati! ¡Repítelo eso ahí, Genito! ¡Repíteselo, Henry! ¡Repíteselo! ¡Acordeón limpio! ¡Acordeón limpio! ¡Ayá! ¡Aleluya! ¡Hoy a aleluya! ¡Pero bueno! ¡Hoy a aleluya! Un breve descanso, no se vaya nadie, que esto sigue Lo dejamos con relambio, DJ, dale pa' allá, DJ, relambio En breve volvemos, sube Suelta la que se acabó